Puertas abren y otras cerrarán Como heridas que sumergen en el mar Transparente, transparente es el amor Azul, a veces verde siento yo Te amo tanto, tanto como el colibrí a la flor Yo soy Gardenia, tú eres mi perfume Mi complemento, el quinto elemento Tú y yo somos fuego que arde en el invierno Somos paz, somos guerra, somos agua y arena Somos dos enemigos que se aman como amigos Como amigos Fuimos fuego algún día, talento quebrado Fuimos ese zapato que a nadie quedó No éramos tan honestos, no queríamos cuidarnos Solo recalcarnos lo feo de los dos Y yo soy Gardenia, tú eres mi perfume Mi complemento, el quinto elemento Tú y yo somos fuego que arde en el invierno Somos paz, somos guerra, somos agua y arena Somos dos enemigos que se aman como amigos Como amigos Y de pronto brilló una luz en el cielo Se alumbró el firmamento Y nos unió Y nos unió ¡Gracias!